Atención, es uno de los temas del día, ocurrió ayer, dijeron super clásico, nadie nos ve, están todos mirando el partido, levantamos y nos vamos, sí, rompe el barrote y rajamos. Así hablaban entre ellos, los presos que se fugaron de esta comisaría de Avellaneda, no los vio nadie, es increíble. Tremendo, en la tercera de Dock Sud, ellos estaban ahí esperando ser trasladados a un penal del servicio penitenciario bonaerense, tenían condenas de larga duración y estaban en un calabozo con otros dos internos. ¿Qué habían hecho estos delincuentes? Hicieron inteligencia antes, dijeron, che, podemos pintar una parte de la comisaría, bueno, pidieron autorización, yo no puedo creerlo. No, no se puede creer, no se puede creer. Escuchen esto, bueno, piden pintar una parte de la comisaría, les ingresan entonces los tachos de pintura, pero tenían un bajo fondo y ahí habían puesto herramientas para cortar los barrotes. Bueno, tenían ya las herramientas, claro, y tenían también este fin de semana el momento justo en el cual hacerlo, donde los policías iban a estar en otra. Uno se imagina, ¿no?, indefectiblemente al comisario, ¿eh? Claro. Con ocho, diez anguchitos de miga, dos, tres gaseosas, unas empanaditas, viendo la tele los pies arriba del escritorio de la comisaría. Claro. Y los muchachos limando los barrotes y escapándose, bueno. Sólito, cuatro son, tenían condenas largas y están siendo supuestamente, intensamente buscados. Bueno, por ahora no sé cuán intenso, ninguno apareció todavía. Ninguno apareció. Bueno, y hablando en serio, aparece nuevamente el problema que esto tiene, yo me acuerdo cubrirlo desde el 2001, cuando ya iba a tomas de comisarías por los presos. El problema de los presos detenidos en comisarías del conurbano. Primero, es ilegal. Segundo, hay una cuestión de derechos humanos. Y tercero, obliga a la policía a cumplir un rol que no tienen que hacer, que es cuidar presos en vez de patrullar las calles. Entonces, tenés abarrotadas en condiciones infrahumanas un montón de detenidos esperando sentencias. No sé si es el caso de estos dos, pues ya tenían condena. Pero que no están las condiciones en una comisaría de barrio, sean Avellaneda o en cualquier punto del Gran Buenos Aires, deja de ser una comisaría con calabozos para detenciones momentáneas. Y terminan ocurriendo estas cosas. Vemos fuga de presos casi todos los meses. Sí, es insuálito. La de Guido, que se escaparon por los techos, nuestro compañero Guido Corman, que cubrió que se escapaban por los techos, por un boquete. Después vimos otro también, hace un par de semanas, en otro lugar del Correo. Pero yo recuerdo en Varela, en Ituzangó. En Lanús, estuvo Naira Lalkovich hace poquito, que estaban los familiares pidiendo dónde estaban sus detenidos. Bueno, muy llamativo. No, insuálito. No, insuálito. Gracias.